para ordenar de menor a mayor primero tenemos que ubicar cuál de todos estos números es el menor y para ello empezamos viendo el número que está antes del número decimal aquí está el punto decimal ¿qué número está antes? el 3 ¿acá qué número está antes del decimal? el 3 acá también, acá también, acá también y acá también así que hasta ahí todos son iguales entonces vamos a ver ahora el siguiente aquí hay 3, aquí hay 5, aquí hay 1, aquí hay 4, aquí hay 1 y aquí hay 2, listo entre los que marqué, a ver, ¿cuál es el menor? 3, 5, 1, 4, 1 o 2 el que tiene 1, ¿verdad? solo que aquí hay 1 y aquí hay otro entre ellos dos primero a ver, ¿cuál de ellos es el menor? hasta el 1 son iguales entonces ahora vemos el siguiente número ¿qué número está por acá? no se ve así que completamos con 0 ahora aquí hay un 0 y aquí hay un 8 ¿cuál es el menor? el 0 así que ya tenemos al número menor por acá 3.1 punto y coma ahora el otro que quedó dentro de la bolita aprovechamos y lo colocamos aquí punto y coma ahora entre los que quedaron afuera a ver, aquí afuera este número tiene un 3 por acá aquí un 5 que está marcado 4 y 2 ¿cuál es el menor? el que tiene 2, ¿verdad? así que borramos acá y lo colocamos por aquí listo punto y coma ahora entre los que quedan a ver, aquí hay un 3, un 5 y un 4 el menor es el que tiene 3 así que borramos por acá y sale 3.37 punto y coma ahora 5 acá y 4 acá ¿cuál es el menor? el que tiene 4 así que borramos por acá y viene 3.4 aquí listo ya está todo borrado solamente queda esto así que como es el único que queda solamente lo completamos acá 3.55 y listo ya hemos ordenado desde menor hasta mayor ¡Gracias! ¡Gracias!